Hola a todos, me placeré mucho saludarlos. Y no, no, estoy contento primero, agradecido con Dios por esta oportunidad que me da. Y me he decidido por Vancouver porque sé que es una institución en la cual le apuesta mucho a los jóvenes, le gusta ver crecer a los jóvenes y obviamente quiero mejorar mi calidad de vida como persona y es una oportunidad linda para mí. He visto partidos porque tengo amigos que juegan en la MLS, sé que es una liga muy física, pero bueno, el fútbol es uno solo y bueno, espero dar lo mejor de mí. Obviamente también crecer como jugador, aprender del fútbol de allá y bueno, tratar de ser. Lo que hablé con el profe es que es una buena persona, me dio la confianza desde un principio y espero yo respaldarlo con lo que él me va a pedir, que es mi fútbol. Y bueno, tratar de que todo sea para mejoría del equipo y bueno, tratar de ganarme ese respaldo con mi fútbol, y tratar lo mejor para el equipo. Con tus conversaciones con Axel y Jorgen. Pues por situación de la pandemia no se pudo, creo que fue un procedimiento bien para mí y se hicieron las cosas desde acá, de la lejanía, pero gracias a Dios todo salió muy bien, con la gente que estuvo ahí siempre respaldándome y hablándome del club. La verdad, me sentí muy bien y bueno, espero estar allá con ustedes pronto. Sí, sí, he hablado mucho con él, lo enfrenté en contra, no tuve la posibilidad de jugar junto, pero sí me ha dicho que le haga, que allá todo es muy bueno, la calidad de vida es muy buena, la institución es muy buena, siempre van a estar ahí contigo, que van a estar apoyando. Y bueno, eso me da un poco de tranquilidad porque uno necesita el respaldo también de la institución y de la gente. Para uno así, retribuirlo todo con su fútbol, y bueno, eso es lo que he hablado con él. Bueno, espero hagamos una buena duda ya. Y el profe, desde el inicio, habló conmigo, que le gusta mi juego, mi juego interior y el uno contra uno. Soy una persona, un jugador muy habilidoso y bueno, espero hacerlo en Vancouver. Y sé que la MLS está creciendo porque están saliendo muchos jugadores a Europa y obviamente hoy es para eso, ¿no? Voy a crecer como futbolista y haré el siguiente paso, que es Europa y Selección Colombia. Ese es el sueño que siempre he querido. Hola, muchas gracias. Obviamente uno quiere estar con su familia. Soy un chico de 20 años que quiere aprender muchas cosas. Y sería muy bueno al lado de mi familia para que también ellos aprendan y estén ahí apoyándome. Porque al final ellos son los que siempre van a estar ahí, son la motivación diaria mía. Y bueno, trataré de poco a poco de que ellos vayan llegando allá donde voy a estar. Sí, sí, por ahí he visto fotos. La verdad, muy bonito todo. Obviamente yo soy de un clima que es caliente. A mí me toca ya acostumbrarme al frío, que es un normal. Y bueno, esperamos conocer mucho más de la ciudad estando allá. Muchas gracias. También estoy muy contento y espero conocerlos pronto a todos. Y bueno, tratar de dar lo mejor de mí como jugador y como persona.